Hola a todos y bienvenidos a este video de nuevo canal, llevo esto porque mi mamá lamentablemente no me deja mostrar mi cámara en youtube Mi cámara, mi cara Y pues bueno, hoy les vengo a anunciar que youtube me acaba de enviar esta placa Que es una placa de los 100 suscriptores Y pues bueno, aquí está Aquí dice arquitectura y urbanismo Y aquí abajo un número 100 Y pues hoy en la mañana me la envió Y pues gracias por seguirme y apoyarme en este canal Muchas gracias, bueno, bye